¿Qué cualidades debe tener una persona que gane la Casa de los Famosos? ¿Que sea una persona que hable mal de los demás? ¿Que trate de prestigiar a los demás? ¿Que con triquiñuelas trata de ganar el concurso? Pues señores, esta fue la pregunta nada más y nada menos que de Betico Arango. El actor que fue el segundo eliminado de la Casa de los Famosos tuvo la oportunidad de hacerle esta pregunta a sus excompañeros de la Casa de los Famosos Colombia. Obviamente los comentarios en redes no se hicieron esperar y varios están diciendo que, don Betico, ¿por qué es tan rencorocito? ¿Por qué hace este tipo de preguntas cargadas con tanto resentimiento? Parece que lo hubiesen tratado muy mal dentro de la casa y que todavía le guardara cositas a algunos participantes dentro de la Casa de los Famosos. Pues con el simple hecho de haber preguntado qué cualidades debería tener la persona que se gana en la Casa de los Famosos era suficiente, pero éste empezó a decir que si tenía que ser una persona que hablara mal de los demás, que tuviera triquiñuelas y estas cositas dejan mucho que pensar a más de uno y no entienden el por qué. La formulación de la pregunta de don Betico, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué tanto le hicieron dentro de la Casa de los Famosos para que haga esta pregunta cargada de un poquito de venenito? ¿A quién creen ustedes que le estaba tirando la puya? Déjenmelo saber en los comentarios.